Pagoda, pagoda tragedy, calurx, anek, charlang, carni martin camamaya. Mabuhay, bienvenido a nuestro canal, soy Daryl, yo soy filipino y vivo aquí en Madrid. La mayoría de mis amigos me han pedido de que probablemente yo pueda hacer un video sobre filipino o tagalo, lo que sea. Entonces, este video va a ser para vosotros. If you are new to my channel, hello, nice to meet you. My name is Daryl and I do videos about language learning and other related language topics here in Madrid. So if you're into that, welcome to the fam. So now, let's dive in. Bueno, antes de empezar, os explico un poco, en general, los idiomas que se hablan en Filipinas. Hay personas que dicen que filipino es el idioma que se habla en Filipinas, que tiene diferentes influencias de otros idiomas también. Pero hay filipinos también que dicen que es tagano. Pero bueno, no vamos a meter en eso porque yo no soy el experto de esos idiomas, ¿vale? Pero según el estudio que he leído, Filipinas tiene, o nuestro país, tiene más de 180 idiomas. Imaginaos. Más de 180 idiomas. Pero el filipino e inglés son los idiomas que se hablan más en el país. El filipino siendo el idioma principal. Y inglés también como lenguaje de ciencia, matemática, medicina, ingeniería, etc. Pero hoy, amigos, os voy a enseñar algunas expresiones en filipino que son muy útiles y prácticas. Cuando algún día visitáis Filipinas, esas son las expresiones que tenéis que saber, ¿vale? Para decir hola, o cómo estás, o cómo está, decimos cómo está. Pero si queréis ser más amistosos, podéis decir... Si queréis decir, vamos a comer, podemos decir... Me gusta mucho esta expresión. Qué bien. Qué bien. Bonga. Qué bien. Bonga. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Gusto mo ba? ¿Quieres? ¿Gusto mo ba? Bet mo ba, girl? Bet mo ba, girl. Bet mo, girl. O bet mo ba, girl. Eso es para decir, ¿quieres? ¿Quieres? Muy bien. Es una broma. Es una broma. Char es una palabra corta para decir charot, que es broma. Vámonos. Vámonos. Góra na as, te. Te, góra na as. Vámonos. Góra na as. No quiero wheeze. Wheeze. Wheeze puede ser, ano, como wheeze o hindi. Wheeze, 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 wheeze. No quiero. Okay. Okay. Query bells. Query bells. Query te. Query. Okay. Estoy confundido. Madre mía. Huindang ako, girl. Huindang ako. Estoy confundido. Huindang ako, girl. Me vuelvo loca. Me vuelvo loco. Me vuelvo loca. Caloca, girl. Caloca. Caloca o puede ser la otra versión, si queréis, es calor. Calerks. Calerks. Nobio o nobia significa, joa. Nobio, nobia significa, joa. No, no tenemos como una forma, como masculino o femenino. Solo tenemos joa. No es joo. Gurdito, gordita. Jubis. Madjubis. Girl, jubis ka na. Girl. Query llamo mag-diet. Jumujubis ka na. Jubis. Madjubis es como like, como like, es como estas gordito, gordita. Bueno, hay tambien, hay tambien dos, dos expresiones en las que se usan los nombres de los famosos en Filipinas. Por ejemplo, tenemos Tom Jones, que significa, tengo hambre. Tom Jones na ho te. Tom Jones na ho te. Eso de te se refiere a ate, que es una versión corta de ate. Eso es para decir una hermana que es más mayor que tú. Vale. Ate. Entonces, usamos esto para decir te. Si. Tom Jones na ho te. Vale. Tom Jones na ho. Karma es Carmi Martin. Sige ka, makakakarmi Martin ka. Karma significa Carmi Martin. Maka-Carmi Martin ka mamaya. Si. Además de esto, tenemos más expresiones. Llorar. Crayola. Pues, Crayola viene de la palabra ingles que es Crayola. Bien. Aki es de te. Aki. Dite. Este. Itech. Feo. Chaka mo, girl. Shunget. Chucky. Chucky-chucky naman. Que feo. Chucky-chucky. Barato. Significa, chipanga. O chipipay. Vale, viene de la palabra ingles también, que es cheat. Bonito. Bonita. Ganders. Gandara Park. Ganda. Meda shock. Meda miedo. Crayola. 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 Chucky. Chucky-chucky, girl. Chucky-chucky. Madre mia. Tarda mucho. Ha. Grabe. Shugal-shugal. Shugal, girl. Shugal, ha. Enibel. Shala. Que tonto. Shunga-shunga. Shunga-shunga, nung girl na to. Shunga-shunga. Conflicto. Si hay conflicto, por ejemplo, en cualquiera situación, tu dices, por ejemplo, Warla. Grabe. Warla dito, ma'am. Que? Ane? Ane? Cansado. Estoy cansado. Cansada. Ah. Madre mia. Pagoda. Pagoda tragedy. Que caro. Mahalia. My goodness. Mahalia. Mahalia. Bueno, amigos, son las palabras que personalmente yo uso y mis amigos también, pero hay más expresiones que utilizan los miembros de LTGB en Filipinas. Bueno, amigos, si sabéis más palabras en filipino, expresiones que vosotros habéis aprendido con vuestros amigos filipinos, comentad abajo, vale? Y os veo en nuestro próximo video. Chao!